Más a menudo se llenaba con de pan francés relleno de espaguetis ¡No! ¡Mira, sí, guisante o patatas fritas! ¿Qué dices? ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¿Dónde estáis? ¿Estos son espaguetis? ¿Estos son espaguetis? Un bocadillo de espaguetis ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver esto Básicamente son 12 fotos que muestran todo lo que comen los niños En una semana en todo el mundo Es como una especie de reportaje fotográfico Rosalie, una niña de 10 años de Francia Rodeada de lo que comen en una semana ¿Vale? Y vemos por aquí Pues un plátano, ¿vale? Tomate, bien Esto es mango, ¿no? Full mango Sí, parece tomate con cebolla morada Y huevo Esto es una especie de crackers, de biscotes Aquí parece que se ve un poco de... Hay aquí un poco de publicidad, ¿no? Esto lo podríamos decir que es publicidad encubierta ¿Qué pasa aquí? Galletas, tal, bueno, lo han puesto así un poco bonito No es mango, es melón naranja Es verdad No sé por qué he dicho mango Y bueno, aquí aceitunas, en fin Parecen alimentos más o menos Bueno, por aquí una hamburguesa se han dejado en la esquina, ¿no? Vamos a ir viendo Por aquí también la historia Porque yo, tío, no lo he leído mucho en profundidad Pero me pareció interesante, ¿no? El fotógrafo Greg Seagall Que es el primo de Steven Viajó a nueve países diferentes Y fotografió a niños rodeados de todo lo que comen en una semana ¿Vale? Guay El nuevo libro sigue la vida de 52 niños de todo el mundo Ostras A través de los diferentes alimentos que comen en una semana Lo que más le sorprendió Fueron las similitudes de su tieta en diferentes países Muchos alimentos empaquetados, ultraprocesados y calorías vacías Los niños que conocí tienen personalidades distintas y pasatiempos diversos Pero a menudo comen de formas inquietantemente similares Compara las dietas de Paulo de Sicilia Y de Isaías de Los Ángeles En el pasado un niño siciliano Habría crecido comiendo alimentos muy diferentes A los de su contraparte de los Estados Unidos Pero ahora sus dietas están convergiendo Esto es, obviamente, casi Podemos decir que para mal Porque obviamente las similitudes de dieta no son En cuanto a ensaladas No hay ensalada murciana en Wisconsin Ni cosas así Lo que estamos viendo es similitudes en la dieta de productos que son de mala calidad Seguramente esa hamburguesa que hemos visto en el margen superior derecho Pues se repita en gente de otros países y demás Entonces, pues bueno Podría verse Ahora veremos también las fotos Que imagino que se ha dado por aquí al final Podríamos verlo de diferentes puntos de vista Como, joder, que guay que cada vez se esté comiendo En diferentes zonas del planeta Alimentos que vienen de otra punta Y que, pues eso ayuda a globalizar un poco A que gente coma alimentos que no habría probado en su vida Hace unos años en esos países no se Ni se conocían Pero también, obviamente, tiene el peligro Del tema dieta, salud Y de que esto va muy de la mano Con que cada vez la población tiene más obesidad Porque los productos que se repiten Sobre todo de Estados Unidos O que se emulan Que se importan a cada país No son precisamente los saludables Si es que los hay Viven en continentes separados Pero es como si los padres de los niños Se hubieran estado comprando en la misma supertienda mundial Esto es algo que yo creo que tenemos bastante claro ¿No? El tema pandemia-obesidad Viene por ahí Porque al final todos estos productos Que ya no es tanto Lo decimos muchas veces No es tanto el... En algunos casos Sino los ingredientes que son de mala calidad Sino los pocos que te aportan Los pocos nutrientes de verdad de interés Que tienen estos alimentos Ay, yo tenía un peluche como este Del Bugs Bunny A ver Emiratos Árabes Unidos Yusuf, nueve años Aquí está tan majo Aquí con un poquito de atrezzo El peluche Y vamos aquí Esto parece algo así como curry ¿No? Vale, pues tenemos aquí lo que parece Un poquito de curry Parece pollo Podría decir También puede ser tofu incluso Con arroz Más arroz Salmón con macarrones Tío Con pene y rigate Salmón con macarrones Que hay forma de De atrofiar así el salmón Porque claro No son trocitos de salmón Son tronchos de salmón Y sobre una base de pasta Hombre, yo me lo comería sinceramente Pero lo veo un poco Que no cuadra mucho Galletas tipo maría con leche Esto no falla Esto en Emiratos Árabes Unidos Esto es una movida Como de fruta Que llevará azúcar Para parar un tren Seguramente Esto parece una tortita de arroz Zumo seguramente ¿No? Una tostada de pan Supuestamente integral Que seguramente tenga salvado Esto parecen huevos revueltos Más galletas Cereales Que podrían tener 200 kilos de azúcar O podrían ser de los Un poquito mejores Por apariencia no se sabe muy bien Un plátano Palomitas Esto parece un plato más típico Tipo Esto tiene pinta de ser picante ¿No? Hay un pollastre Esto es pollo Con multitud de especias ¿Qué más por aquí? Esto parece una crema No sé De calabacín ¿No? Alguna movida así La verdad que bueno Me está entrando un hambre Me está entrando un hambre increíble Pisa por aquí En fin Esto podría ser Si no vemos la foto del niño Que lo han Bueno Va con un atuendo típico ¿No? Me imagino que también lo habrán hecho así Exagerándolo un poco Para que las fotos queden bien Quiero decir Si tú me enseñas esto así Podría ser una dieta O un menú perfectamente De cualquier país europeo Incluso de España ¿No? Salvando algunos productos Yo creo que Es que está todo tan globalizado De verdad lo estoy viendo Y es como No sé Esto podría ser algo del Mercadona Perfectamente De hecho es que venden cosas así A Yusuf le encanta la cocina de su madre Aunque hace huevos revueltos Y tostadas por su cuenta Yusuf Ojo con la salmonela Cuidado que Que la salmonela En Emiratos Árabes Unidos También También prolifera Si no llevamos cuidado Malasia Ah mira aquí Ojo Aquí ya A un juego más fantasía ¿No? Tarkis Diez años Y mierda A ver Mierda Chicos Cuidado con la pronunciación Que no queremos aquí Tener un conflicto diplomático ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué tiene esta gente? Por aquí hemos dicho Que son de Malasia Malasia Ah Por aquí sí que se ven cosas Un poquito más Extrañas En el sentido de que aquí Por nuestros países O al menos en España No son tan reconocidas ¿No? Aquí Pan Que no se ve que está tostado ¿No? Parece incluso Puede ser que esté Puede ser que esté como Bañado en algo O mojado en leche O alguna movida así Bueno por aquí un poquitito de fruta ¿No? Vemos esta gente que era de Malasia Aquí la verdad que veo bastante Mira Esto es un pan de estos de pita ¿No? O sea Parte bastante hidrato Esto no sé si también es una especie de pan Joder la verdad que no tengo ni idea De cultura gastronómica mundial Soy un desastre Esto puede ser también una tortilla Esto de aquí Una tortilla muy fina O también puede ser pan Mira esto también Tortitas Hidratos Hidratos Ve mucha harina refinada por aquí ¿No? Muchita harina refinada Bastante Este yo creo que Incluso el que hemos visto antes Sería un poquito mejor menú que este ¿Verdad? Francia Rosalie Rosalie Diez años Esta chica que hace boxeo Esto mira Aquí el pie Vamos a ver No me podéis hacer una foto De este calibre De esta calidad Y ponerme aquí un pie Encima de un pescado Tío No Que sea un pie de niño Son partes que no deben De estar en contacto Con los alimentos ¿Esto qué es? Esto es seguridad alimentaria Ninguna O sea por favor Un poco de respeto Esto que es una bacaladilla O un rape O podría ser un Un panga ¿No? Que está tan Que al tanto le gusta a la gente El panga Un bocadillo Que la verdad Que no se ve muy bien De qué es Aquí se intuye un poco De pepino Pero bueno Plátano Plátano Esto no sé Si son mermeladas O son yogures Esto parece también Un yogur O una especie de natilla ¿No? Esto requete frito Esto parecen judías O algunas movidas Así Bueno Verde Vegetal Esto parece un empanado También Caca Esto es miel ¿No? Tiene pinta de ser miel Agua embotellada Un huevo frito Muy decorado Otra vez nuestro Eh ¿Cómo lo llamaba yo antes? ¿Cómo he dicho que era esto? Papaya ¿No? He dicho que era un melón No sé qué Pero yo lo he llamado de otra forma Aceitunas Por aquí Esto parece mozzarella ¿No? Mozzarella O no Burrata O alguna movida de estas Con tomate Esto parece Esto podría ser galletas O hamburguesas mini veganas Pero por el contexto Entiendo que son las galletas Hamburguesa Más galletas Sí Hemos dicho antes Lo que están patrocinadas Naranjas Bueno Veo un poquito de variedad Es que claro Me falta conocimiento De qué son cada plato Para poder decir Si nutricionalmente Están bien o mal Bastante tengo Con identificarlos ¿No? Tampoco quería hacer esto Como un repaso Súper exhaustivo De que si está bien La comida está mal Desde luego Pues todo lo que sean Mermeladas Galletas Y demás Ultra procesados Yo creo que ya sabemos Identificar cuáles son Y no son saludables ¿No? Aquí una hamburguesa Y todo el rollo Esto que es pescado Parece Si no Esto algún tipo De tabuleo O de guiso Bueno Con arroz O alguna legumbre También puede ser Con lenteja Algún bulgur Alguna movida De estas ¿No? Pizza Caca En fin Bueno Esta es de Francia Esta es de Francia Me sorprende Falta aquí repostería ¿No? Bueno Aquí tenemos un pan Bastante prejuicio Con los franceses ¿No? Y los croissanes Y toda esta movida Malasianur Siete años Ostras Esto ya cambió Un poco Mira Muchas patatas fritas Big pan Theory ¿Qué es esto? Un plátano Encima lo han puesto Abierto ¿No? Como diciendo Bueno No sé Como diciendo Una botella de agua gigante Esta botella Es que es de dos litros y medio Es más grande que la chiquilla Un batido tipo Ya sabéis ¿No? No voy a decir la marca Pero Un batido tipo batido De chocolate De toda la vida También esto Un poquito de Pollo Lo que parece Pollo con arroz No sé La verdad es que Hay muchas cosas Que no lo voy a identificar Esto parece unos donuts Aquí también La zona de los pies Mucho hidrato también Tortitas Podría ser esto Una especie de dulce típico Parece alguna galleta Así como con chocolate La verdad es que Me cuesta mucho Identificar que son Pero bueno Patatas fritas Repostería Boyería Todo porquería Los batidos también Lógicamente Y esto parecen Como unas chucherías ¿No? Bueno si nos ponemos Muy optimistas Podríamos decir Hay brócoli envasado Pero no Tiene pinta de ser Alguna caramela Alguna chuchería Algún chupa chups O alguna movida Ahí está ¿No? Y esto de aquí ¿Esto qué es? Esto parece Tofu laminado Que se le ha pasado Mucho en la sartén ¿No? Senegal Vale Ojo aquí Esto es un bocadillo de guisantes La gente come Bocadillo de guisantes Y esto parece Pan O sea Mozzarella ¿No? O algo así También un tabulé ¿No? O un Joder No me sale ahora mismo El plato Pero bueno Típico plato ¿No? Esto parece con Morfilla Tiene que llevar carne A un tipo seguro Más bocadillo de guisantes ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? Esto parece En albóndigas de IKEA Albóndigas suecas Lo cual Siento señal Me parece un poco extraño Y esto podría ser Coca-Cola Perdón Refresco de cola O salsa de soja Tutiplén ¿No? Bocadillo de guisantes ¿Es eso? Estoy loco Tío Parece bocadillo de guisantes ¿No? Esto parece un pescado Que está pasa de fecha Sinceramente Este pescado No tiene una buena espina Y aquí han puesto Un labial de chocolate Mucho guiso ¿No? Mucho plato Que tiene pinta de ser Por tema de recursos Seguramente Un plato Pues eso Grandes cantidades Preparadas para Para muchas personas Y todo esto En fin Tampoco lo sé 100% Pero es la sensación Que desprende por las fotos ¿No? Ah mira Claro Un musulmán de bote Entonces aquí cerdo Seguro que no va a haber Entonces esto La carne Será vacuno 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 que va a irise Esa aberración gastronómica No debe existir Pero esto para que veáis Bueno No la suerte Porque a ver En estos países Estos son cosas culturales Y que obviamente Si dejamos a un lado La parte de recursos Y de posibilidades Esta gente Pues es la comida Que más le gusta ¿No? También Y la que tiene a su disposición Y es algo cultural Y seguramente Esa comida para ellos Es lo mejor Lo más de lo más Pero bueno Claro Aquí al final Se ve un poco distinto Se ve raro Meisa Vale Ama la carne de cabra Ah mira Esto mira Esto se llama Ama la carne de cabra Y los alimentos dulces Como las gachas Ah eso Gachas Gachas Aunque en la semana Llevaba un diario de sus comidas Comía muy poca carne Vale Begi Un poquito begi Más a menudo Se llenaba con De pan francés Relleno de espaguetis No Mira así Guisante O patatas fritas ¿Qué dices? No No Por favor Por favor Pan francés Relleno de espaguetis ¿Dónde está? ¿Estos son espaguetis? ¿Estos son espaguetis? Un bocadillo de espaguetis Qué angustia ¿No? Y estos son patatas fritas Un bocadillo de patatas fritas O sea Puede haber algo más empalagoso En el mundo Brasil Brasil Ojo aquí Joder Vaya También Han puesto la chiquilla un poco La han caracterizado bien ¿No? Mira aquí un pescado también Parece No sé qué pescado es la verdad Puede ser un rodaballo Alguna movida así Gorda Ah mira Aquí es típico hacer No es alganori Supongo ¿No? Será ¿Qué tipo de Aloe vera puede ser? Esto es aloe vera Chicos Chicos y chicas No sé si es aloe vera No tengo ni idea Algún tipo de Planta comestible Así que lo hacen Tipo como si fuera La del alganori ¿No? Del sushi Con sushi Así tu pescadito Esto sí que parece un mango ¿No? Esto sí que parece un mango Ah Plátano Una cola de pescado Más plátanos Esto que son Habas Parecen ¿No? La llevan en la mano también La dieta de kawakani Es muy simple Y consiste principalmente En pescado Mandioca Mira mandioca Que es como tubérculo ¿No? Tipo patata Si no me equivoco Gachas Frutas y nueces ¿Nueces? ¿Hay por aquí nueces? ¿Nueces? ¿Where are you? ¿Son estos? No Esto no son nueces Si hay alguna nuez Otra variedad de nuez Ojo aquí ya entramos En Estados Unidos Aquí ya polémica Que han puesto al chico Con cara de picarón En plan de En plan de Vamos a ver aquí Que nos encontramos Espaguetis con carne picada Muy picada Patata frita Mira brócoli Mira que sorpresa Brócoli Mucho empanado ¿No? Estados Unidos Sorprende de hecho Ver frutas y tal Que creo que en Estados Unidos Están bastante caras Todo lo que es a vegetales Me cuesta más encontrarlos Esto parece un poquito de maíz O al No creo que sea un kebab Lo han dejado hasta El pavel de aluminio Para que sepamos que es un kebab Otro kebab Esto No sé lo que es la verdad Pero parece que está relleno De cosas que no son muy saludables El brócoli Yo me quedo con el brócoli Fan del brócoli siempre Una pizza bastante gorda Pizza bastante gorda Más brócoli Con No sé Aquí ya Aquí la verdad Me está entrando Un poco de angustia De tanta mezcla de cosas Tarta de chocolate Galletas cookies Croquetas de la abuela Seguramente sean ultra congeladas ¿No? En Estados Unidos Las abuelas también harán croquetas Y esas cosas Es interesante saberlo Esto parece en patatas Que no tengo ni idea De verdad Que poca cultura gastronómica tengo Pero muy muy poca Esto parece salchicha esta seca Que cuelga Que tu abuelo cuelga ahí En la pared del pueblo Y tortitas ¿No? Clásicas Aunque esto se lo haga el chocolate Digo yo en una manzana Bueno La verdad que No sé si de los peores Sé que me falta conocimiento De saber Que lleva cada plato Pero Pero bueno Aparte También lo veo bastante equilibrado Que no han hecho No han querido hacer que A ver Que no quiero poner en duda Obviamente En la metodología del trabajo Pero Que lo han como equilibrado Todo mucho también ¿No? Para que se vea A lo mejor no es 100% real Lo que comen en una semana Pero que sí que sea Más o menos representativo Más por una cuestión No creo que No sé si tiene una denuncia Luego veremos al final Habría que ir a lo mejor Ver la fuente original No sé si este proyecto Tiene una denuncia social O nutricional De meterse En temas de salud Yo lo veo más Como algo artístico Simplemente de mostrar Como concepto cultural La comida que se come Porque no veo que enfaticen Demasiado en Que la gente come porquería No lo sé Quizá me equivoco Ahí ya me falta Falta información Creo que más Una cuestión de contexto cultural Simplemente La comida favorita Es el pollo La naranja Y el arroz frito Y le encanta el olor De las manzanas Salteadas con canela Que rico eso Su madre no le permite Beber refrescos Y después de esta sesión de fotos Se haya decidido eliminar Los bocadillos de su dieta Mira muy bien Desde aquí Aplauso a Isaías Y a su madre Mira al final Sí que tiene un poquito De denuncia No hay por aquí refresco ¿No? Que ha dicho que ha eliminado Los bocadillos A lo mejor Sí que ha tenido Cierto impacto Claro Puede ser que También tenga la parte De oye Vamos a enseñar a estos chavales En global Ver todo lo que ¿No? Todo lo que comen en una semana Para que sean conscientes Y de verdad vean Pues La Toda la cantidad De muchas porquerías Que pueden llegar a estar comiendo Y si vemos en comparación Aquí faltan verduras Frutas Vegetales Para para un tren O sea En cualquiera Pienso yo Casi todas son Hiper ricas en hidratos Todas las anteriores también Hidratos aparte Refinados Y que no tienen Demasiada calidad nutricional Pienso yo Pero Joder Me alegro La verdad que sí que tienen Una parte positiva ¿No? Alemania Greta Greta Zumber ¿Es Greta Zumber? Pues no Se parece un poquito Pero no A ver aquí La han puesto con un Monigote Con un muñeco El fondo este me despista un poco ¿Eh? Los búhos Esto es un bote de refresco Hostia Se le habrá zampado una sentada A lo mejor Quien hace representar eso Mira aquí Kinder No es Kinder Bueno es Kinder Riegel Kinder Sí Es Kinder Bueno Dupla Esto Hostia Pedazo de salchicha Loco Alemania Y las salchichas No veas Pedazo de troncho Si que no caben en el plato Pueden haber puesto un plato Un poco más grande Pienso yo Y esto es un bocadillo chocolate Hay un huevo Hay el huevo Hay el huevo Hay el huevo El huevo Luego ahí me pondréis algo Y la salmonella Que pasa con la salmonella Esto parece brócoli a la bechamel Con movidas también chungas Y aquí mira Han puesto aquí lo mejor Aquí lo que es todo Bollería Galleta Donut Muffin Aquí parece que ha pisado Parece que ha pisado una mierda de perro Podríamos decir Por la ubicación también Esto es un poquito de arroz Con champiñones Podríamos decir No lo sé Bastante bollería Aquí De hecho Creo que esta es la peor De las que hemos visto Puede ser Porque hay bastante bollería Y mira una pizza Pizza bastante gorda También un Kinder Esto está buenísimo Perdón No he dicho eso Esta movida No me acuerdo como sea Pero está muy bueno Eso que lo abres en dos Y tiene Pero no No vamos a hablar De lo que está bueno Porque ya sabemos Que todas las cosas Que son malas para la salud Pues suelen estar bastante buenas Una pasta así Un poco también Con tomate Un pollo Aunque dos o tres zanahorias Una salsa Bueno Lo veo bastante Bastante mal La verdad ¿No? Sobre todo por aquí Bueno aquí un poquito De frutas Fresas Esto parece un helado También En fin Bastante mal ¿No? Malasia Beryl Ocho años Mira Este es el KFC ¿No? Esto es una fruta De esa Del dragón De esas de fantasía Y aquí está Ah vale Digo que poco ha comido En una semana ¿Vale? KFC Movidas de fideos Bueno De spaghetti con cosas Se ve un poco de verde Por ahí Bien Esto parece pasta Que le han echado 6 kilos De sal De esa carbonara Por encima Lo cual ya no está tan bien ¿Qué más? Tenemos por aquí Pasta Es que esto ya cuesta Identificar lo que es Ah mira Si una fruta de estas Es como la que lleva en la mano Es fruta del dragón ¿Verdad? Que no he probado esto todavía Y mira que lo venden En muchos supermeracados Pero es que no me Vale Esto parece Pepino Podría ser Se ve quizá Se ve quizá un poquito Más de fruta Que las otras Aquí más brócoli Una pera gorda Bueno Bastante más vegetales Tampoco muchos Tampoco es una locura Pero Hombre es que Viniendo de la otra Ahí el buen bollicado ¿Dónde está el bollicado? ¿Esto? ¿Esto? Esto es un No sé lo que es Pero parece que lleva chocolate En fin Tampoco estábamos demasiado bien La verdad India Anjal Diez años Ojo La pose de Me da igual Lo que me estoy diciendo Me voy a comer todo esto y más La pose de Me da igual todo Mucho pan Ostras Ay Encima del mantel este No tío Esto luego se lo comerán Seguro para la foto ¿Esto es suelo? Es que parece un suelo Directamente Y el otro Parece una alfombra Que haya pisado mucha gente Tío Y esto parece suelo Que pongan en la comida Directamente Me da repelús La verdad Arroz Esto Un pan de estos de pita Bueno Es que hay un montón Es como el pan ¿No? En este tipo de países Pues acompañan Bueno India Bastante reconocible ¿No? Es pan de pita ¿No? Creo que no me estoy colando Esto parece alguna sopa también Algún caldo Esto la verdad Que no tengo ni idea De lo que es Diría que es una zanahoria Pero creo que no lo es Parece otro tipo Otra cosa ¿No? La verdad Que esto más Esto está siendo Buscar a Wally Y buscar alimentos que conocen ¿No? Y esto aquí parece Engrajeas de estas de Harry Potter De estas de vomitar ¿No? De estas del vómito Otra vez Malasia Sí, sí Malasia se lo he dado Dos o tres veces ¿No? Mira Oreo Oreo Malas 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 señas Estos son espetos De Málaga Oreo también aquí Mira Oreo McDonald Que porque tapen la marca Seguimos viéndolo En fin Pues un poco lo mismo ¿No? Estados Unidos Alexandra 9 años Y Jessica 8 años Vale Pues otro de Estados Unidos Hot dog Muchos hot dog Palomitas bacon, esto es pizza hot dog, la verdad que no sé tampoco hay mucho que rascar aquí más salchichas, muchas salchichas aquí huevos esto no sé ni siquiera si es un plato pizza y más carne o entrecot un kebab bacon aquí encima de la mesa como si fuera esto yo que sé aquí hay vegetales no veo una manzana un tomate, yo creo que lo han puesto de decoración seguramente sean hasta de plástico aquí zanahoria baby mira frutos secos aquí unos poquitos frutos secos bastante mal todo muy mal aquí hemos terminado ya gente es interesante el proyecto se ve bastante interesante y es un proyecto chulo pero quizá, bueno también tenemos Alemania hemos dicho todos países asiáticos le quiero enseñar al señor Tobías, que está durmiendo pero bueno es un reclamo habitual como a veces sale poquito esperate, es que como llevo la crema en las manos Tobías quiere salir que llevas todo el día durmiendo tío que llevas todo el día durmiendo mira allí allí eso de allí veis eso de allí es una cámara ves eso de allí mira que lástima te dejo allá no quedo sigas durmiendo no tiene ganas de bromas este perro no tiene ganas de bromas solo quiero dormir venga viejo pues tira para allá tira para allá que haces la broma tira para allá Gracias por ver el video.